Oye, psst, eh, la del libro, ven pa'ca La, díselo más educadamente Cállate Por favor, ayúdanos Eh, ¿qué hacéis todos aquí? Eh, tío Esto es un sitio un poco raro, ¿no? Y vosotros sois un poco extraños En plan, gilipotes, ¿no? ¡Un EREBUSTO! Es que estás a casa de esos extraños Aquí todos somos extraños ¿Yo también? Bueno, no le conoces mucho, es un poco raro Se lucha con barro ¡ARREBUSTO! ¿Y tú por qué estás aquí, en la casa de los extraños? Porque soy extraña Desde que mi marido murió en la guerra Solo leo la Biblia y no hablo con nadie ¿Te refieres a la guerra que hubo con los noruegos? Porque los noruegos siempre están en guerra Siempre están ahí jodiendo a la gente con sus guerras Y con sus hachas voladoras Y con sus malditos cerdos voladores Y con todas esas histori... ¿Ya? ¿Ya? ¿Venga? ¿Venga? ¿Venga, ya? ¿Qué guerra no ves? ¡Ya! ¡Venga! Yo no tengo nada más que decir ¿Y tú? Yo la verdad es que tampoco Es poco interesante en tu historia ¡Venga! 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 ¡Venga!